Pum, rotación, o sea que nada Haz rotación y ya está Oye, ¿quién abre las rotaciones, perro? ¿La Thunder no tiene? Ah, no, ¿qué va a tener si es el Fraggle? Viene con Amaru a Office Se mete, se mete, se mete, se mete ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Homer? Te cubro Mira, por ahí va piqueando Ha cambiado de lado, ha dicho, pues pique para el otro lado ¿Hay Thunder? Que sigas en el puto Spawn Zoom normal de mierda Es que tío, si que no es maldito Spawn Es que tío, esto es lo huevo Mete para abajo tú, David, a Romeo Que yo he perdido el C4 matando a ese Cuidado, men, door abierto Y las rotaciones, o sea El Fraggle Puerta de caracol Sí Las hago a puño Es que quien juega Thunder Abajo, abajo Pero igual está subiendo Nuevo dron para nosotros De loco, vamos a pie Dronea en banderas Cuidado, ojo amarillo Cuidado, caracol Caracol ya, creo Creo que voy a dejar el dron mejor Pena Tío, no veo nadie Es que un caracol, ¿no? Uy, he pillado dron de Twitch De locos Vamos a pasarnoslo bien, ¿no? En main, tío, todavía La Twitch Si te digo yo Es que Estas inútiles A ver, ¿dónde están? En main, la Twitch Mírala Sí, está en main, no sé qué hace Ay, no me he quedado malas Un rap el inverso Lo he ido tarde ¿Cómo vas, Javi? La conexión Es que no le hago nada, tío El A se va a plantar en B Si quieres Bajarte para el C4 No, pero no Tío, está bien Pero Puede que banderas el otro, ¿no? Eh, nexo, dos nexo Dos nexo Dos nexo Te piqué a uno Te piqué en dos Te van Otro, te va, te va Buena, buena El otro en Rappel No pique, no pique Avisamos No se lo oye, ¿eh? En Rappel O sea, que Estarás holdeando Está aquí arriba Está arriba en el techo ¿Puedes picar el C4? ¿Ite para abajo? No, no No, porque me pilla fijo Si te vas para abajo Lo enchufas de Wallman Tenemos cámaras Has repeleado en el caracol Vete para abajo Tenemos scams Yo creo que te va a subir caracol ¿Tenemos cámara en B? Ah, sí, sí O sea, no Sí, mírale Muy buena, tío A ver Tiene una denosa Me han roto ya un Joder Ah, me han roto los dos maestros De loco Otros tryhards Pues nada, voy a jugar a No voy a jugar En plan vagón Vagón de tren Vamos hasta De hecho el Sledge Me la pega de Wallman El puto Sledge, tío Es que es impresionante Muerto Sledge Me acaba de matar sin verme Arriba en mí Vamos a seguir ahí intentando Ay, se había un eco Para hacerle la pirula Podemos haberlo hablado Vamos Ha dejado el defuser en la calle, tío Ahí, en pin 1 El drogadicto Wow Se tenía con info, yo creo Amarillas Amarillas Gauza se ha metido a plantar La doca No, pero Qué jodía, cómo lo sabe Aguanta, intenta llevarte Alguno de Vale Te puse Está plantando la est Si le quieres pegar Otro stun Dos balas Dos balas Tienes dos balas Tienes dos balas Dos balas Te puse a la zoz Buenísimo Voy a ir arriba Me van a intentar matar Desde Vertical A la delcería Que me protegieseis Es una fin No Muerte a la finca Tienes un dron aquí Tienes un dron aquí Tienes un dron aquí Va, morí O la doca, tío Que ha hecho sola En euskera En serio Ahí está No, ¿no? No, ¿no? Tengo que haber muerto Vale Bueno Creo que no he jugado En vertical Tienes un dron, tío Hay uno entrando main Te voy a mirar La puerta Esta más o menos Desde el techo Hay uno entrando main Main Vero Ese no lo veo La Sofía Está quieta en pin 4 Te puedo enchufar de wallbang Sigue quieta Ha roto cámara Vale Ha subido, tío Joder, es que me dio con el dron Por qué paña ha subido, tío Eso es otro Thermite Thermite arriba Creo que han dropeado Se aguantáis han dropeado Calera de caracol Teneis eco No No, a la osa La main Y otra en punto, ¿eh? Juega los Thermite a atrás Eco plantando Plantando Te pusee el pasillo Eco Es uno a la derecha En el pasillo Está No le veo Localicen el desactivador Y de... ¡Potiendo misión! Preparando secuencia de demolición Joder Qué suerte Vale No sé si hay un... Hay uno atrás del todo en servidores ¿Cierto? Marillas Marillas Joder No os metáis a cuenta gotas, chicos Porque estáis aún todos Casi todos en el spawn Ya Qué suerte ha tenido, tío Que no sé si mate al Goyo o al otro ¿Ese quién era? Orix Vale Hay un maestro ahí Vale Vale, bien Vale, bien A ver ¿Quién está rompiendo en vertical? Que no tiene nada para cubrirse la espalda Faja, échate eso No puedes matar, ¿eh? No está Joder, no lo veo Rotación avanzada Se ha ido para atrás ¿Sí? No, 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 se ha ido para atrás Se ha ido para atrás de rotación Míralo Ábrete el techo del sedas Eso es Sí Fue para el 99 Joder, pues sí que está malo ¿Qué hay de amarillas ya, Twitch? Una amarillas En la otra bomba ¿A una de vida? Ahí en la otra bomba Vale, voy yo a amarillas Hay que recuperar el Cedax Si no, uno de arriba Que vaya a amarillas, tío Los muertos Pues miradme los drones Los cadáveres, porfa Que no nos pillen la espalda El drone está mal puesto ¿Esto amarillas? Oh, yo no he vivido en cocina Capkan atrás Vale, muerto ¿Por más? No Vale Bueno, bueno Viene ese ¿Histia ángulo? ¿Histia ángulo? Están droneando mi garaje Por eso hay Que hay que gasten tiempo Rompe aquí, por favor Arriba, arriba Hay uno en main, ¿no? Tengo gente en main Mucha gente Puedes curar Mozzi Aún seguís en el puto spawn Vete a la mierda Es de estado afk Seguro Tío, ¿cómo saben que estoy ahí? Si... Ha entrado por el garaje ¿O qué? Estoy yendo igual Yo creo que estoy yendo a gente En portas Dos en main Sí No Dos en main Dos en main Uno piano Puerta, obra, derecha Abajo, derecha Bueno Y el último piano, ¿no? Ah, sí, le he roto el escuro Tío, ¿por qué blaupper? Tío Qué perezo, blaupper Si te gano me haces raid Sí Ganame Mira, la otra vez Mira, los spawns Qué atrasados Tío, ¿podrían parar? Nada, la otra vez, tío Me matan No sé desde dónde Es que ni me entero Es que ellos tampoco Se ven desde... Te están disparando Y mira que me he mirado Todas las putas ventanas ¿Quieres ponen la que le muevo al porto? ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? Ponla abajo en garaje Abajo de la ventana Pues el garaje no tiene sentido Lo vimos aquí, aquí en piano No tiene sentido Antes casi nos matan Saindo por ahí Pues si lo pones en garaje Te pueden salir por un montón de sitios Hay dos en bomba pequeña ¿Y cómo? ¿Me explicas cómo se ha pegado el cristal Sin romper la runy? Porque se ha acercado Y ha deshabilitado la runy Venga, tío, ok Vale, ok No tienes hipbox o la rodilla Por eso me voy a poner la inverso No te veo Pero tú a mí sí Vale, tío No cuantas climores hay ahí Dos climores y una nómada Anda, hay tomado uno Está Injure En mesa Hay gente en bomba pequeña Leon Están curándole, creo Tiene un dock Dos formas Qué puta rabia Que no salgan esos ataques Me gusta a mí hacer este rappel ¿Y ya no? ¿El qué? Podéis dronear atrás ¿Podéis dronear atrás? No Dock piano ¿Piano? Sí, míralo Me van a saltar La zona de menta Va a subir por caraco Joder, joder Doble campo Me meto Si no hay nadie, ¿eh? Si quiere curar Tirale una granada Y le puseas Le van dos, Miguel Ahora hay por el pasillo No, eso es No, no, son dos Vero, estás perdiendo mucho tiempo Con el dock La Libia, no, eh La Libia se ha vuelto a pear Ah, justo me sale Main, main Otro punto Va a volver, eh La reunión estaba Va Fracca F No, mínimo Sí El planta que hacemos del bridge El planta que podemos hacer desde el roja Y el planta que hacemos cuando están defendiendo abajo Al lado de marihuana Voy a atenderles una trampita A ver si funciona Cuidado 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 el rush, ¿eh? Mucha granada pen, eso sí Este truco A veces funciona A torcer Te puedo llevar Amarillas Quema, quema ¿Qué es? Bro, pues me has hecho el mismo Que antes Están un poco jodidos, ¿eh? Si jugamos con calma están fuck it Si no les quedan pens, pon todos los Yo creo que no les quedan, ¿eh? Jager, si no hace ruido por ahí te va a ir el sledge, ¿vale? No he entendido nada de lo que me han dicho, pero Que si no hace ruido por ahí te va a ir el sledge a hacer vertical Viene por mí, es que te digo Tengo la cámara de mí Nadie en brecha Nadie en brecha, va, pues ya está Si, si es que encima La osa yo creo que se les ha muerto, ¿eh? No estoy 100% seguro No, está viva ¿Está viva? ¿Quién ha matado a Twitch? ¿Qué coño es eso? No, amarillas Ha puesto osa en la puerta Lo quita, se mete Aquí Un caos, ¿eh? Este chaval se mete directamente a piano por amarillas Sube Va amarilla hasta arriba Aquí Estoy viendo los papeles, atravesar el techo Tienes uno fuera de mí Se va para visa, creo Bueno, caracol Sí, por atrás, cuida skinner Estás en tu medio de la bomba pequeña No, no me puede dar Baja amarillas ¿Cómo lo sabe, tío? Se muere la osa Hay uno en abajo del todo En caracol ¿Se ha abierto la puerta? Los dos conmigo O sea Están en main Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao 20 segundos Queda el último atacante Queda el caracol ¿Qué es el caracol? Marilla Madre mía, me he sacado todos los ángulos guarros esta ronda Claro ¿Cómo se ha muerto el ladronera? Qué baiteada, chaval Te pones la zami ¿Cómo has hecho eso? Te pones la zami en ladronera Y te tumbas delante de ella Y cuando veas que la están acuchillando Pues cuando le vayan a dar el tercer golpe Disparas Y claro, está el tío tumbado Golpeando a ladronera Lo he matado a esos niños que es súper fácil